Antes de que contestes, Mario, déjame que revele cuál es la importancia de la tramitación europea, o mejor dicho, del enfrentamiento con Europa, que se ha producido a raíz del intento de tramitación de este asalto al Poder Judicial por parte de Pedro Sánchez, por parte del Partido Socialista y de Pablo Iglesias de Podemos. Lo que están viendo es la carta remitida y firmada por el Grupo de Estados contra la Corrupción, el greco, el greco del Consejo de Europa. Bueno, el greco del Consejo de Europa, que cuenta con todo el respaldo de la Unión Europea, ya enviaba esta carta, firmada a puño y letra por parte de la máxima responsable, al Gobierno de España. Y atención a las frases que deslizaba sobre esa reforma que pretende hacer el Partido Socialista y Podemos. Es una reforma, lo explicaba Víctor, por la cual, en estos momentos, la designación de los vocales que van a estar al frente del Poder Judicial se hace 10 en el Congreso, 10 en el Senado, con mayoría de tres quintos. ¿Qué es lo que busca Pedro Sánchez? Que simplemente con mayoría absoluta, es decir, el que mande, pueda designarlos. Con lo cual, te cargas cualquier posible designación, cualquier posible elección por parte de los jueces y, sobre todo, pasan a ser, perdón por la expresión, títeres directos del Gobierno que manda. Separación de poderes al cubo de la basura. Bueno, pues lo que le dice, literalmente, el Consejo es lo siguiente. Los consejos de la Judicatura en los Estados miembros, donde existan, están destinados a ser órganos, atención, independientes, que buscan salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces individuales. Primera frase. Segunda frase. Las normas del Consejo de Europa establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo, en nuestro caso, el Consejo General del Poder Judicial, deben ser jueces elegidos, atención, por sus pares, por los jueces, no por los políticos, de todos los niveles del Poder Judicial. Este punto, por cierto, ya lo estaríamos incumpliendo. Perdón por esta historia, pero este punto ya lo estaríamos incumpliendo. Ni les cuento con la reforma que profundiza en el manoseo de la justicia por parte de Sánchez e Iglesias. Y tercera frase muy delicada. El organismo remarca que se ha subrayado reiteradamente que las autoridades políticas no deben participar en ninguna etapa en el proceso de selección del turno judicial. Tres bofetadas como tres palos en la cara de Pedro Sánchez. Y es justo después cuando dice el generoso Pedro Sánchez eso de me voy a venir a congelar el reloj de la tramitación. Señor mío, le acaban de meter desde Europa su reforma en el cubo de la basura. Usted no tiene otra posibilidad más que pararla. Mario. Mario.